Este vídeo es un vídeo complementario al vídeo que está en mi canal, donde explico cómo hice estas cortadoras al agua para cortar sin polvo. Como he hecho unas pequeñas modificaciones en relación a lo que explico allí, he querido hacer una pequeña aclaración y demostración del cambio. Allí explico un tubo de goma y he puesto un tubo un poco más bueno. He puesto un tubo con una malla, es un tubo de 4 milímetros interior, 8 milímetros exterior y con malla. Es un tubo de más calidad que el que explico allí, con unas bridas que lo sujeten bien, porque me perdía agua y se me soltaba. Y la otra modificación que he hecho es que aquí dentro iba un surtidor de agua de un milímetro. En esta máquina, perfecto. El cambio que he hecho ha sido en esta. Esta precisa un surtidor un poco más grande y he hecho el agujero del surtidor de un milímetro y medio. Os remito al otro vídeo que allí explico todo el proceso de fabricación de esto, cómo es. Y ahora voy a hacer una pequeña demostración para que veáis que ahora ya corta sin apenas sacar polvo. Porque la cuestión, la clave de todo esto es cortar sin polvo. La clave de todo esto es cortar sin polvo. Cuando termino, cierra el agua. Todo esto está explicado perfectamente en el otro vídeo. Por lo tanto, os recomiendo mirarlo. Aparte, que nadie se quede con este solo vídeo, porque en el otro vídeo explico la protección eléctrica que uso para esto. Porque no se puede usar tal cual, hay que usar una protección eléctrica. Bueno, aquí os enseño el tubo de cerca. Este es el tubo que explicaba que he cambiado en relación al otro vídeo donde explico todo el despiece de cómo se fabrica esto. Porque allí usaba un tubo demasiado sencillito. Y este tubo es un mayatrans, un spiroflex de 4 milímetros interior, 8 exterior. Sigue siendo flexible, que no es una manguera de estas que me dominaría la máquina. O sea, me permite una autonomía de la máquina, no molesta para maniobrarla. Y da la suficiente calidad con su abrazadera o brida aquí, que sujete fuerte, que el otro tampoco no me servía de nada. Y así, esto va perfecto. Ahora abres el grifo, que cada vez la agua le sale. Este con un milímetro y medio, que en el otro vídeo también explico que era un milímetro. Un milímetro y medio puede que para este disco sea mejor, más cantidad de agua. Esto cada uno puede hacer pruebas, 1,2. Puede que un y medio también sea mucho, porque es que he eliminado el polvo al 100%. O sea, he cortado esta piedra, esto haría un polvo espectacular. Sería impracticable. Es que esto es una mejora para estas máquinas, para el que trabaje con materiales de construcción con piedras. Es una mejora que no tiene nombre. El que no la ha sentido en sus carnes no sabe lo que es. Y de esta manera trabajas tranquilo, sobre todo mirar el vídeo donde explico la protección eléctrica. Que nadie se meta a suicida con esto sin protecciones. El otro vídeo lo explico todo perfectamente bien. Esto es un vídeo complementario del otro. Si tenéis preguntas, las contestaré con mucho gusto. Y aprovecho la ocasión para deciros que al que le guste mi estilo, que se suscriba, que iré explicando cosas. Muchas gracias.